Entre los 24 procesados en el caso sobornos están 12 accionistas, representantes legales o funcionarios de empresas que según la Fiscalía se beneficiaron de contratos con el Estado a cambio de sobornos que se pagaron a través de dos caminos, el cruce de facturas en el que cancelaban a proveedores de Alianza País y en efectivo mediante sobres entregados a la entonces asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. La Fiscal General Diana Salazar dio cifras. La empresa Fopeca del procesado Víctor Fontana habría pagado 393 mil dólares en cruce de facturas y 110 mil en efectivo, a cambio recibió 14 contratos con el Estado. La compañía Medco de Rafael Córdoba habría entregado sobornos por 1.1 millones de dólares y a través de una empresa apoderada obtuvo el contrato para la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Sanrib del procesado Bolívar Sánchez habría pagado 317 mil dólares en cruce de facturas y 290 mil en efectivo, se benefició de un contrato de la hidroeléctrica sopladora a través de una empresa que representaba. La compañía Consermín, relacionada con los procesados de Edgar Salas y Ramiro Galarza, habría pagado 428 mil dólares en cruce de facturas y 70 mil en efectivo y obtuvo 7 contratos con el Estado. Hidalgo e Hidalgo de Alberto Hidalgo habría pagado coimas por 532 mil dólares en cruce de facturas y 137 mil en efectivo, consiguió 23 contratos con el Estado. TGC de Teodoro Calle habría pagado 266 mil dólares en cruce de facturas y 30 mil en efectivo, recibió 14 contratos con el Estado. Equiteza del procesado Pedro Verduga registra por cruce de facturas 898 mil dólares y en efectivo 130 mil para beneficiarse de 17 contratos con el Estado. Constructora Verduga, de José Verduga, registra 100 mil dólares en pago de supuestas coimas y recibió 4 contratos con el Estado. Sinoidro, cuyo representante fue el chino Cairunguo, registra el pago de 180 mil dólares en cruce de facturas y 400 mil en efectivo. Se trata de la empresa que obtuvo el contrato para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. S.K. Engineering, cuyo apoderado fue el ahora procesado Mateo Choi, entregó según la Fiscalía 1.9 millones de dólares en cruce de facturas y en efectivo 438 mil. A cambio, obtuvo varios contratos con Petroecuador y el Grupo Azul, del estadounidense William Phillips, registra pagos de 135 mil dólares por cruce de facturas y la misma cifra en efectivo. También se benefició de contratos con el Estado. Según la Fiscal, existe la documentación que prueba estos pagos y su relación con los procesados.